Entonces, vamos a tener la presentación de los estudiantes de Beginners 1 de Quechua que van a representar una escena de un típico mercado quechua que puede ser en Perú, en Bolivia, en Ecuador. Ustedes tienen los parlamentos en inglés y en quechua. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.